Te duchaste sin palabras Cerrando la puerta, justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó del nido, sin una respuesta Dejando un corazón herido, dejándome atrás Y ahora me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar No estás sin tu tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Entre tus papeles descubrí una careta Solo en línea extra apretada y las frases sin razón Dices que el motivo fue la falta de aire Si siempre te dejes ser libre, sin una condición Y ahora me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tener que aquí, junto a mí, sin tu amor No puedo esperar No puedo esperar Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Y no estás lleno Porque me muero de amores y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos Es que me muero de amores y no estás Me muero y no puedo esperar Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Y no estás lleno schön Gracias a mí Yo sea